Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. Esta es una huerta ubicada en uno de los hogares ecológicos que existe gracias al convenio desarrollado entre Corantioquia y EPM. Se encuentra en el corregimiento Villanueva de Yolombó, uno de los seis municipios donde se lleva a cabo esta iniciativa. A través de este proyecto, más de 200 familias recibieron la posibilidad de establecer huertas, mejorar sus prácticas ambientales, recibir capacitaciones permanentes y mejorar sus condiciones de vida, una experiencia en la que son ejemplo de transformación. Increíble. Es muy rico porque hemos trabajado en grupos. Esta clase la damos en la casa de esta compañera. Ustedes le ayudamos a hacer todo eso, después nos vamos parando en la otra. Ustedes nos preguntamos entre todos, estudiamos y volvemos otra vez y todos estamos haciendo mejoras. Y eso es un encarrete. Éramos 15, ahorita tenemos más de 20. Aquí mismo venía el profesor a enseñarnos, a usar menos químicos y a comer mejor, más sano, ¿sí me entiendes? Excelente. Porque es que en este programa hemos aprendido muchas cosas que nosotros sabíamos y también nos dio para aprovechar terrenos que teníamos abandonados sin sembrarles absolutamente nada. Y con este programa nos animaron a sembrar. Empresas públicas de Medellín y Corantioquia tienen un punto en común y es la importancia de proteger su patrimonio ambiental. Por eso unimos esfuerzos con una finalidad y es vincular la población campesina. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es que con estas familias, incorporando buenas prácticas ambientales, logremos defender ese patrimonio asociado a las zonas de nacimiento, zonas de recarga, zonas de retiro donde están las fuentes hídricas y de esta manera garantizar obviamente que este recurso vital permanezca en un estado mucho más óptimo, no solo para ellos sino también obviamente para los beneficios que llegan aguas abajo y que son de importancia para empresas públicas de Medellín. Poder mostrar otras prácticas eficientes en sus hogares a través de programas de eficiencia energética para el cuidado y protección del medio ambiente, tanto de ese recurso hídrico que nos beneficia a ellos como comunidades asentadas en el territorio, como para nosotros que también hacemos uso de ese recurso hídrico para generar energía en ese territorio y el abastecimiento de agua potable en el caso del embalse de Río Grande 2. Esta articulación permitirá que las familias implementen buenas prácticas ambientales para evitar que se deteriore la calidad del suelo y el agua, que tengan la capacidad de planificar su territorio para saber qué sembrar y cómo hacerlo y que puedan hacer uso de energías alternativas y nuevas tecnologías para aprovechar los recursos y fortalecer sus capacidades. El profesor nos enseñó a nosotros a hacer el aprovechamiento de las aguas lluvias. Entonces colocamos la canoita en el techo de forma que nos baje el agua a donde tenemos una caneca, porque el agua lluvia es más beneficiosa para los cultivos, porque al no ser tratada no tiene químicos. También aprendimos sobre los deshidratadores solares, son fáciles de hacer. Deshidratamos las plantas aromáticas para que tengan una mayor duración, quedan sequitas y con buen color y no se les pierde el aroma. Otros de los alcances de este convenio se orientaron a la restauración de ecosistemas estratégicos y al fortalecimiento de la red de promotores ecológicos rurales. La idea es que las familias tengan a su disposición no solo la posibilidad de producir alimentos de manera orgánica, sino también que, gracias a este aprendizaje, se fortalezcan los canales de comercialización a través de la realización de mercados verdes. Los invito a que vean el siguiente dato. En este convenio suscrito entre Corantioquia y EPM, se llevó a cabo una inversión de alrededor de 240 millones de pesos y abarcó los municipios de Amalfi, Gómez Plata, Guadalupe, Angostura, Santa Rosa de Osos y Yolombó. Además, se dará inicio a un nuevo proceso para vincular a más familias, por valor de 300 millones de pesos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad.